Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Si me permite, presidenta, antes de iniciar con la presentación de mi iniciativa y en razón de que tomé protesta la semana pasada, pues quiero saludar a todos mis compañeros diputados de esta 65 legislatura y de manera muy particular a mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, de quienes me siento muy orgullosa de ser parte de todos ellos. La iniciativa que presento con proyecto de decreto por el que se reforma, modifica y adiciona los artículos 15 y 53 de la Ley General de Educación, tiene como objetivo fomentar a través de políticas públicas el ahorro de dinero desde los primeros años de la juventud. La importancia de incentivar el ahorro desde la adolescencia es pensar en la necesidad económica del mañana, porque quien ahorra desde edades tempranas tendrá con qué cubrir sus necesidades cuando se presenten imprevistos. Es importante motivar la cultura del ahorro, ya que es una inversión a largo plazo, que se convierte en un respaldo para el futuro, pues cuando los gastos imprevistos llegan, también llega el estrés, la angustia, la desesperación y en muchas ocasiones también la enfermedad. Por eso se debe motivar, concientizar y trabajar en este hábito del ahorro desde justamente la juventud. Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha establecido, ha estudiado ampliamente el tema y ha establecido que los gobiernos deben fomentar en sus ciudadanos una adecuada cultura financiera, entendiendo esta noción como aquellas habilidades, conocimientos y prácticas mediante las cuales los ciudadanos adquieran una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y con ello desarrollen las habilidades necesarias para tomar decisiones que sean informadas, sepan evaluar riesgos y aprovechen también oportunidades financieras y con ello, al final del día, puedan mejorar su calidad de vida y su bienestar económico. Asimismo, también instancias nacionales como la CONDUCEF ha señalado que todo mexicano tiene el derecho de recibir una educación financiera, la cual debe permitir adquirir conocimientos, habilidades y capacidades para la buena toma de decisiones en cuanto al manejo de recursos, productos y servicios financieros. El hecho de que todos los jóvenes conozcan significados muy sencillos de ingresos, egresos, tasa de interés y también ahorro les permitirá que sus decisiones financieras sean racionales y por supuesto también sean responsables. De ahí que esta iniciativa pretende la instauración de políticas públicas en materia de cultura y educación financiera para propiciar la conciencia desde la juventud en el ahorro, que les permita en su edad adulta tener una mejor calidad y certidumbre de su vida. En Movimiento Ciudadano tenemos un profundo compromiso con el progreso de la juventud, es parte fundamental de nuestra ideología. De ahí que el fomento de que a través de políticas públicas se fortalezcan sus capacidades financieras, las cuales sean atendidas con perspectiva de género y por supuesto con un enfoque federal, nos ayudará a que los jóvenes desde muy temprana edad tengan conocimiento y puedan ahorrar para su futura vida. Por ello y de manera muy concreta se considera pertinente y oportuno adicionar al artículo 15 una nueva fracción, la onceava, que establezca fomentar una cultura financiera que tutele y garantice el desarrollo económico de las y los jóvenes. Y en el artículo 53 se propone agregar en la fracción tercera establecer las prácticas educativas relacionadas justamente con la difusión de la cultura financiera y la importancia del ahorro en nuestras jóvenes y en nuestros jóvenes adolescentes. Estamos seguros pues que con la pronta dictaminación, esperemos, de esta iniciativa se tenga un impacto positivo que permita formar, motivar e inculcar entre la juventud la importancia del ahorro, haciendo posible la consolidación de una cultura financiera en las nuevas generaciones mexicanas. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.